Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, YouTube está introduciendo una nueva función que permite a los usuarios crear ilustraciones de listas de reproducción personalizadas utilizando inteligencia artificial generativa. La nueva función experimental ya se activó para los usuarios de Estados Unidos, pero la compañía planea llevar la función a regiones e idiomas adicionales en el futuro. Para comenzar, debes hacer clic en la imagen predeterminada actual de tu lista de reproducción, desde allí podrás desplazarte por una serie de temas como viajes, naturaleza, paisajes, fantasía, animales y humor. Después de seleccionar un tema puedes desplazarte por una selección de indicaciones, por ejemplo, si seleccionas el tema animal puedes elegir recibir una imagen de un pug al estilo de una pintura gótica medieval o al estilo de una pintura de arte pop. Una vez que hayas realizado tus selecciones, puedes hacer clic en el botón crear, luego recibirás una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial para escoger alguna. Una vez que hayas encontrado una que te guste, puedes hacer clic en guardar para que aparezca como arte de su lista de reproducción. La experiencia guiada permite a los usuarios explorar sin esfuerzo entre una variedad de temas y opciones visuales para crear una portada única que exprese la singularidad de sus listas de reproducción personales, escribió la compañía en una publicación de blog. Para más noticias de redes sociales, videojuegos y tecnología en general, puedes ir abajo. ¿Ves el botón de suscribirte? Pues dale clic, es totalmente gratis. Y ya que estás ahí, deja un comentario y dale me gusta a este video. Y para contenido mucho más especializado y de análisis, te invito a visitar nuestro servicio premium. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta una próxima ocasión.